Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es Kripto ICM y os doy la bienvenida una tarde más a este gameplay sobre Star Wars Rebellion de 1998, al que vamos a continuar ya después de estas mini vacaciones que me cogí. Pues vamos a cargar partida que nos habíamos quedado en el 2200. Vale, voy a bajar un poco el volumen que lo tengo muy alto. Muy lento, sí, bueno, muy lento. Vamos a ver por donde nos habíamos quedado. A ver, aquí que tengo. Cronómetro, antes de nada, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no tienen. Vale, vamos a coger una cosita. A ver. Yo tenía por aquí, uff, no la encuentro ya ni de coña. Vale, pues vamos a ver. Vamos a mayúsculas antes de nada. T, 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 T. Di Mario. Di Mario. ¡Epa! El Crucero, la... ¡Fu, fu, fu, fu! El Horizonte. El Horizonte. Y el... Yo que sé, Kawasaki. Vale. Di Mario, Horizonte y Kawasaki. Vale. Pues, vamos a... Y este será el... Y este será el... Vale. Esto por aquí. Vale. Ya tienen todas esto, vale. A ver, por aquí tengo a alguien. Sí, vale, vale. Aquí no tengo a un diplomático, ¿no? Que me esté terminando, que me haya terminado. No, vale. Y aquí, ¿quién está? Sekun, vale. Tienes todos. 29, vale. Y aquí, ¿quién está? Tercia, vale. Tengo a Sekun. Tercia por aquí. Está la Prima, entonces. Tiene todas las naves, vale. Vagran no tiene nadie. Y aquí están los dos diplomáticos. Sí, vale. Prima. Tiene todas las naves, vale. Entonces vamos a ir acercando naves a Zezwena. Voy a llevar todas estas. A Gorman. Vamos a atacar. Rápido. Uy, baja. Despliegres de minas, vale. Inactivas. Vamos a bajar un poco la velocidad. Mildomáticas, vale. Vale. Inactivan Porlis. Onward. A ver, si me habéis terminado. Mira, Capri. Ya está. Perfecto, chicos. Nos vamos. Los voy a llevar a Zezwena. Porque por mi parte, por aquí, lo habéis acabado vosotros. Vamos a Gorman. Y por aquí, Corfei ya está casi. Puff, me quedan todos estos. Vamos a ir llevando estos para allá. Activa Nelrod. Es la princesa Leia. Que dirá, que dirá, que dirá. Ay, vaya, por Dios. Que pasao, que pasao, que pasao. Flota llega a Talos, vale. Bloqueo Talos. Bakura. y como aquí no hay nadie perfecto, un asalto en Talus que nos viene bien a la va, a la va, a la va va venga chicos, a ver si me acabáis ya la misión, perfecto, ya habéis acabado la misión o sea, tú a Talus esta la anulamos porque ya no hace falta ya lo creo lo siento, desgraciadamente la flota está al máximo de su capacidad no se puede llevar a cabo esa orden vale, vamos a hacer una cosa, vete para acá o sea esta la que necesita exactamente esta es la que tiene estos montré es que me lo quiero llevar a bueno, vamos a hacer otra cosa, espera me voy a llegar a prima también, a Gorman más vibren o Almorra no sé no sé dónde llevarla en Corellia Night en Corellia Night y nave o sea, nave de seguridad esta vale en esta está entonces prima te voy a llevar nos vamos de misión a es vibrem diplomática refinerías talus ya, a ver qué más nos encontramos por aquí hombre, estas habrán llegado ya ah, no bueno, esta sí ha llegado ya vale, vamos a ver Gorman Gorman a Tercia no le quedará mucho por llegar com 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 Supresor com 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 vale, Tercia ha llegado ya Vamos a por este planeta Y vamos a por este planeta Vale, y me voy a ir con Tercia A Balmorra Porque quiero juntar Cuando venga Luke A ver si me consigo Balmorra A ver si me llamo A ver si me llamo de momento vamos a ver a ver no, no han llegado aún por cierto tendrán que estar al llegar vale, Prima ya está aquí pues Prima la llevamos a Balmorra también y estos amigos míos tendréis que ir llegando ya poquito a poco y enseñarme que hay por ahí no, no, no no, no no, no a ver coño, Tercia no creo que tarde mucho en llegar Prima tampoco Balfrón, Balcura ahí ya estamos, vale aquí estamos crucero Mon Calavares ha llegado Prima antes que Tercia no, Tercia tiene que estar también todo esto es de Prima Sí, esta tercia también me parece El halcón El critero bull bark Tercia, sí Esta tercia también va Contra unos pequeños Vale Oye, ¿qué hemos ganado? Destruidos uno Destruidos todos los cazas Perfecto Vaya, aquí hay de todo Vale, vamos a ver Han Ay no, ¿qué he hecho? Perdón, vale Han, solo aquí Así es Gracias Y Luke, más Cerrakus También aquí Como puede usar a los dos Voy de camino Veis, y su novia A por este Perfecto Ala, ya La princesa, ¿cómo va? Está aquí Valfrom Bueno, estamos ahí A Seko me la llevaré Al otro Por cierto Tengo que comprobar una cosa Vale Han solo Se va a ir a por estos Así es Y Luke Con más Cerrakus Se me va aquí Así es Y tercia nada Vale La embajadora Tiene que estar ¿Dónde está la embajadora? Aquí queda terminado A todo esto La senadora No embajadora Ya sabéis que yo Estoy así de especial Y les cambio el nombre a todos Ahora vamos a Shappi Shappi, Shappi Y Luria Perfecto Vamos, vamos Nos queda uno solo No queda ninguno Y ya es nuestro Malmora Perfecto Vosotros aquí Vosotros dos fuera Desmontamos Y tú desmontamos Fuera Y malmora Ahí Mira, tengo naves Y tengo instalaciones Vale Pues vamos a construir Naves aquí Vale Vamos a construir 12 Vale Y entonces Hemos construido Corsin también Gorman Aderán Yeru Siplem Borja Perfecto Y Yagamino Perfecto Vale Vamos allá chicos Que ya casi estamos Vamos a por Uena Bebel Lemeskill Recibió heridas Ah vale Pero Bebel Lemeskill Es de De los Malops Está viniendo aquí A el comodín Jeje Sobre Uena Que es el A donde va estamos yendo nosotros Vale Pues aquí de momento Me dice solamente Que Bebel Lemeskill Es el que se está yendo para allá Pero no me estás diciendo Nada más Interesante Bueno Bueno A ver ¿Quién nos encontraremos aquí? O Prima y Tercia Contra Left eye defencers A la baja Nos han destruido Otro X-Win Vamos a Vamos a Primero Intentar destruir Todas estas Tropas Y así nos quedamos A ver si nos podemos Quedar el planeta también Sin luchar Sin bombar Así es Vale Y vale Voy de camino Aquí están construyéndome Cazas ¿Verdad? Vale Pues entonces Prima no Pero Tercia Necesita tres O sea que estos tres Van para acá Doce Y epa Guis Fuera Queda uno Han solo Venga va Así es Pantolomyn Uy uy Pantolomyn Pantolomyn En Pantolomyn ¿Qué tenemos? Naves ¿Y con qué nos atacan? Con un crucero Larrak El almirante Notoz Un portanaves A ver Hombre Victoria Un X-Wim Destruido Sin bajas Muertos Nada Destruidos Y destruidos Vale Pues este planeta No es nuestro Verdad No No es para nosotros Todavía Pues lo quiero Vamos a saltar Y nos quedaría Chandrila Vale Pues vamos a ir Un corto A la mitad Ya está Orlok Estás aquí Pues te vienes con nosotros Como no Este sector Y dejamos Y dejamos La embajadora No ha llegado Todavía Lug Vale Refinerías Vale Activa Zulust Aquí van Zulust ¿Qué hay en Zulust? Zulust Ah bueno Son refinerías Vale Vale Flota Llega Arruria Vale Que soy La embajadora ¿No? Sí Vale Pues vamos a Ir descubriendo Uy Alguien ha escapado ¿Quién ha escapado? ¿Quién ha escapado? ¿Quién habrá sido? A ver Stick Kirdo Y falta Tila Vale Novalgarain Que escapó De Uvena Vale Novalgarain Escapó De Uvena Entonces Se ha tenido Que ir A algún Planeta Cercano Vale O a Coruscant o a Chandrila Mira aquí está Coruscant Vale Luego voy 22 84 Mira tenemos Tunt Por un lado Que ya va a ir Momozma Por esto Comprendido Y solo tengo Momozma ¿No? Abander 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 Jesús No sé hablar También lo tengo Vale 22 92 Anorula Que Para hoy Mira Tenemos tres planetas Por lo menos Que se venga Para acá Han solo Estos tíos No saben Cuando dejarlo Te tienen que Atacar Sí o sí Flota llega Corsin Vale Flota llega Corsin Ah vale Gracias Gorm Liquidador Hombre Un superdestructor Buah Pues Yo creo que me lo Casca Ah no Me está atacando Las tres Los tres Te casco yo Me has destruido Uno Pero yo te he destruido Un superdestructor El decreto TIE Fighters Que tenías por aquí Interceptores Sin bajas Y sin muertos ¿No? Vale Y me has ayudado Porque me has subido Satchandri Las ha declarado Neutral Bien Me has subido La El apoyo Y aquí hay Tres planetas De momento Yagaminor Gorman Aquí solo hay uno Y otro Dos Tres Vale 2299 Que son 2300 Vamos a ir cambiando Aquí a 2300 Ey Que mal 2300 Vale Cambiado ¿No? Ya me entra la duda Sí Vale Pues esto ya está A 2300 Pero Estos no tienen nada Aún No Venga va Perdón No 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, este no avanza mucho, ¿eh? Yo no lo estoy viendo avanzar. A ver, chicos, necesito rapidez para que me dejéis todos estos planetitas y luego ya vamos a por Coruscant. Y vamos a ver si terminamos ya de capturamos al emperador, pero claro, necesito también Corelion. A ver, chicos, ¿qué me estáis montando por aquí? Ay, por cierto, es verdad, tengo que ver cómo ha quedado eso, que no he visto la otra pantalla. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatro planetas. Vale, pues dos y dos. Me voy a llevar hasta aquí, a Norulak. Si es buena, Corelman. Ah, qué día llega este, ya ha llegado, vale, asalto. Leia, ¿qué hace por aquí? A ver. Espero que sepas lo que haces. Si, yo también. Vas a usar a los dos, Lando, también. Vale. Y vamos a ver. Leia, ¿qué tal? No. Ah, a ver. 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 Adiós.